En este video te mencionamos por qué tiembla el auto cuando activamos el aire. El aire acondicionado es una característica común en todos los vehículos nuevos. El aire acondicionado tiene dos funciones. Uno es aumentar la presión del refrigerante. El refrigerante debe estar más caliente que la temperatura ambiente para que se produzca la transferencia de calor. La segunda función es crear baja presión en el evaporador. Esto permite que el refrigerante se vaporice, lo que le permite absorber la energía térmica de la cabina del vehículo. También hace circular el aceite y el refrigerante del compresor, que se mezclan en todo el sistema de aire acondicionado. Estas son las razones que hacen que su automóvil se mueva cuando el aire acondicionado está encendido. 1. Carga en el motor. El aire acondicionado actúa como un motor pequeño y ejerce demasiada presión sobre el motor. Cuando enciende el aire acondicionado, el motor del vehículo activa elementos como la velocidad de ralentí o el motor de control de aire. Puede aumentar el compresor inactivo compensando con un arrastre adicional. La inexactitud en este proceso hace que el vehículo se mueva cuando el aire acondicionado está encendido. En la mayoría de los casos, el arrastre adicional puede hacer que el volante vibre cuando el aire acondicionado está encendido. Cuando gira el volante con el aire acondicionado, aumentan las posibilidades de que el motor se ahogue. Si el aire acondicionado continúa cargando el motor, algunas partes del motor se desgastarán y eventualmente necesitarán reemplazos. 2. Montaje del motor. Los soportes del motor mantienen la suspensión y el motor en su lugar. Los soportes sostienen el motor y la transmisión en el ángulo de suspensión correcto. Cuando enciendes el aire acondicionado, las monturas sufren mucha tensión. Por lo tanto, cuando los soportes del motor o los cimientos se desgastean, experimentará vibraciones y sacudidas cuando el aire acondicionado esté encendido. Si el soporte del motor está roto, las vibraciones aumentarán y los ruidos los acompañarán. Por lo tanto, cuando comience a experimentar las vibraciones, llame a su mecánico para verificar si los soportes están en orden o deben ser reemplazados. 3. Sensor de posición del acelerador defectuoso. Otra razón por la que el automóvil tiembla al arrancar es debido a un sensor TPS que funciona mal. Un sensor TPS defectuoso no controla las RPM. Por lo tanto, cuando enciende el aire acondicionado y las RPM son inconsistentes, el automóvil se sacudirá. Para resolver este problema, debe limpiar el sensor o reemplazarlo. 4. Inyector de combustible defectuoso. El inyector de combustible bombea suficiente combustible al motor en el momento adecuado. Si el inyector de combustible no funciona correctamente, el motor no obtendrá suficiente combustible, lo que reducirá su eficacia. Cuando el aire acondicionado está encendido, el motor se esfuerza aún más y el vehículo comienza a vibrar. Si esta es la causa de las vibraciones, entonces será necesario reemplazar los inyectores de combustible. 5. Bujías viejas o dañadas. Una bujía vieja o dañada es la otra razón por la que su auto tiembla cuando el aire acondicionado está encendido. Esto se debe a una falta de conexión durante la generación de energía inicial. Esto incluso podría ser el resultado de una bujía rota o desgastada. En este caso, los enchufes en cuestión deben reemplazarse inmediatamente antes de que provoquen más daños. 6. Compresor de aire acondicionado dañado. Otra razón principal que podría causar que el automóvil se sacuda al acelerar es cuando el compresor de aire acondicionado está defectuoso. Un aire acondicionado dañado pone una carga excesiva en el motor, lo que resulta en vibraciones masivas. Para diagnosticar esto, acelere el vehículo cuando el aire acondicionado esté encendido. Si nota una diferencia en la selección, debe reemplazar el aire acondicionado. Suscríbete para más vídeos.